Recibir una alerta en tiempo real ante un patrón de conducción agresivo, conocer el combustible consumido, los niveles de CO2 emitidos o el coste del trayecto, así como saber cuáles son las zonas de la ciudad que generan más estrés al volante. Estas son algunas de las informaciones que ofrece la nueva versión de Driving Styles, la aplicación informática que han desarrollado investigadores del Grupo de Redes de Computadores de la Universitat Politècnica de València. Gracias a un dispositivo Bluetooth, esta app recopila toda la información del vehículo y notifica al conductor de patrones de conducción agresivos mediante una alerta. Esta interacción es no solo gráfica, enseñándola en el móvil, como también mecánica, haciendo que vibre si el conductor tiene un reloj inteligente, como puede ser cualquier modelo de los actuales relojes inteligentes enlazados vía Bluetooth con el teléfono, pues será notificado de esa conducción más agresiva y le motivará a que se frene un poco y lo tenga muy en cuenta. De forma paralela, los datos son procesados y recopilados de acuerdo a la clasificación previamente establecida. A diferencia de su predecesora, que conocíamos a finales del año 2012 y que permitía detectar y corregir los malos hábitos al volante tras un análisis posterior, la nueva versión de Driving Styles incorpora el uso de bandas de frecuencia cardíaca y relojes inteligentes. La aplicación incluye ahora soporte para este tipo de, digamos, de medidores de pulso, ¿vale? Entonces, con este tipo de equipamiento u otro similar que permite medir en tiempo real y de forma constante el pulso del conductor, pues nuestro propósito es hacer un estudio para correlacionar el estilo de conducción con, digamos, ese estrés cardíaco que se pueda generar. En la página web de la aplicación informática, el usuario puede consultar los trayectos realizados de forma detallada. También, el análisis individualizado sobre su comportamiento al volante del vehículo. Ese análisis se ha hecho en base a datos de muchos conductores de diferentes países. Entonces, son datos globales y que se han obtenido a partir de una red neuronal que ha sido entrenada con esos datos de entrada en cuanto a estilo de conducción y los datos que ofrecía el vehículo en esos momentos. La nueva versión de Driving Styles, que ya se han descargado más de 5.000 conductores, promueve una conducción más segura, cómoda y económica, aportando al usuario información clave en tiempo real.